Oseas 10 Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, ¿no tenemos rey porque no temimos a Jehová? ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aben serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos y a los collados caed sobre nosotros. Desde los días de Gaba has pecado, o Israel allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gaba contra los inicos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana cervis, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará el boroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén.